Boogie 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 Es el tostado, ¿para dónde la lleva, pues, ese? Nele, ese, pues si no voy, ese, vengo, ese Usted sabe que vengo del paciente, ve, vine aquí al Oscar Me vine a parar garra, ve, ese Watch este tacuche que traigo, ve, que suave tramaos, ese Pero el carlanga está de aquella, ese, nele Este carlanga está padre, ese Eselito, venga, ¿sabe qué? Vamos al hoyo, ve, allí vamos y vemos un vato que se llama Jimmy Que le suena también, buti al alba, ve Y a usted le puede sonar también, me canta una cancionita, ¿sabe? Se pone alerta, ve, póngase aquella, nos ponemos tírile Y luego volteamos con la chava y todo eso Ahora suénele, suénele viejo Ese, ah, qué alerta le suena a usted, ese, mano Yo no sabía que usted le pajoleaba tan de aquella, ese ¿Sabe qué? Ya me agüite, ese, ya me, ya, ya la agüice esa por derecho Ya me agüito, y todo me agüito, eh, vámonos al rol, ese Nele, no se vayas, ese, un ratito Vamos a asomarnos una vez, ¿quieres? Boogie Machuco Boogie, Machuco Boogie, Machuco Boogie